Sin compromisos, dádivas o ligas con ningún gobierno, con plena autonomía, como un sindicato independiente, libre y soberano, que nos distinga siempre de las demás organizaciones. Somos una organización donde orgullosamente nadie devenga un recurso por trabajar, por y para los demás, en ninguna cartera. De tal suerte que todos los recursos estarán encaminados al beneficio colectivo y con un trato digno. Por ello, nuestra sede debe responder a un viejo anebro, la atención personalizada, amable. Razón por la que hemos diseñado un edificio funcional para las necesidades de representación que nuestros compañeros requieren y vaya que tenemos la experiencia, muy en especial la ética y la moralidad, para hacer de este un lugar adecuado para la gestión. Nuestro edificio sindical será la sede de nuestro orgullo de pertenencia. Por ello, nuestro lema es más que significativo, por un sindicalismo con justicia, un edificio que lo reafirma. Bueno, ya estamos aquí, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo en lo que vienen siendo los periódicos de corte regional para que todos ustedes estén bien enteraditos y no digan que no les dijimos a tiempo. ¡Oh cielo, Leoncio! Así está la cosa. Vamos a ponerlos aquí y a seleccionarlos para poderlos manejar fehacientemente precisamente en esta fresca mañana para todos ustedes y vamos a ponerlos aquí para que no haya lugar a dudas de que hubo cambios subsecuentes y subsidiarios. Bueno, vamos a ver si ahora sí ya tenemos aquí la información y vamos a empezar con el periódico, el número uno de nuestro recorrido informativo como es el Sud-Sud-Sud-Sud californiano. Vamos a ver si no nos falla el lavarrote y lo tenemos aquí al pie del cañón, como todos los días aquí. Ayer no, porque ayer nos tumbaron, nos tumbaron y nos tumbaron, porque no se puede decir otra cosa. Tenía el internet ahorita como ahorita al 100, así a todo dar, ¿no? Transmitiendo como con 10 gigas de subida, acá toda bien padre, ¿no? Este, transmitiendo a todo color con la máxima potencia, ¿no? Como estoy ahorita precisamente y ¡purnón! Se cayó y de repente ¡pum! se le va el audio a uno y luego ¡ah, caray! Dije, ya me están haciendo lo mismo que nos sucedía allá. ¡Oh, cielos! Y dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? 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 Pero por favor, ¿no? Así están las cosas. Bueno, en fin, vamos a ver entonces nuestro recorrido informativo acerca de lo que está ocurriendo en las primeras, de acuerdo a las primeras páginas de los periódicos de la zona noroeste de México, suroeste de los Estados Unidos, donde convergen cuatro estados. En este caso, Arizona, Baja California, California y Sonora, damas y caballeros, en orden alfabético aquí, y donde incluimos a Baja California Sur y a Sinaloa, que son los estados que convergen aquí y que son los que tienen mayor presencia. y a los demás, este, obvio decirles que no, tanto porque aquí el factor fuerte, el atractivo en general, es obviamente California, ¿no? Ni siquiera Arizona, ¿no? Es California. Pero, bueno, en fin, vamos a ver qué dice aquí el sudcaliforniano, particularmente en esta información. Aquí está, dice, entre otras cosas, que amenazas de muerte agitan política española, dice acá, en el ámbito mundial. Dice que ofrece Milena Quiroga mejora de los servicios. En este caso, dice aquí, en este caso que la candidata dijo que el objetivo, este, fundamental es, este, solucionar las, las, la problemática. Ya salen con la ridícula palabra esta de la problemática, ¿no? Si no es ni que fuera un, un este, un todótico, ¿no? Un robótico, ¿no? La problemática, ¿no? Que, este, que enfrenta la ciudadanía, ¿no? Problemática. No, bueno, en fin, detalles ahí, este, contundentistas, ¿no? Oh, cielos, ¿no? Dice, apoyan jóvenes a Lupita Saldaña, dice acá, en este caso. Oh, cielos, cuánto apoyo a Lupita Saldaña, vean ustedes, ¿no? Este, digo, estas notas, damas y cuidas, son vergonzosos. Si estamos en proceso electoral, ¿y qué? Pues pongan a todos los candidatos, ¿por qué? Porque está difícil estar hablando de unos y de otros, ¿no? Entonces habla de quienes te dieron chayote, ¿no? Serán cómplices de corrupción, dice AMLO, en el ámbito nacional. Y aquí aparece el anuncio de Pancho Pelayo, ¿no? Hijo de él, así está la cosa. Oh, cielos, pero bueno, ahí está lo que ofrece el periódico El Sud, californiano, total y mente parcializado a un solo lado. A quienes le han dado chayote siempre. Bueno, ahí está, qué pena, ¿no? Pero pues eso no es una manera de informar, damas y caballeros. Oh, cielos, doncio, ¿por qué hacen esto? ¿Qué quieren vernos la cara de tontos o qué? Bueno, vamos a ver acá, en este caso particularmente, y aquí estamos hablando de que este periódico... A ver, déjeme ver aquí esta situación. Estamos bien en términos de la fecha. Déjeme ver aquí, porque no me checa, damas y caballeros, no me checa y no me checa. Martes 27, ¿sí? Y aquí no me pusieron el... Miren, me dio el periódico, en este caso no, pues vamos a quitarlo. Y vamos a poner el periódico del debate, pero pues es del año de la cachetada, ¿no? O sea, es del lunes, pues ese ya no nos sirve, ¿no? Este, ese es el que está allí disponible, pues no, ¿cómo? Este, vamos a poner aquí el... Vamos a poner aquí, sol... A ver, pero ¿por qué no me da esta parte? Oh, cielo, leoncio. Dice aquí, vamos a poner... Bueno, pero ¿cómo es posible que aquí está? Ajá, a ver... En lo que nos meten aquí los periódicos que llegan tarde, ¿no? La verdad se ha dicho. Vamos a ver si aparece aquí, ¿por qué? Ahora resulta que se está poniendo los moños, este... A ver... No, pues no quiere entrar. A ver, aquí vamos a poner aquí, en este caso, Chinaloa, el sol de Sinaloa. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí nos he puesto los moños. Bueno, vamos a cambiar, entonces aquí vamos a quitar, en este caso, el periódico, este... ¿Cómo se llama? El debate. Y vamos a poner acá lo que viene siendo el periódico, el sol de Sinaloa. Pues, pues, alguno tenemos que poner, y en este caso, pues, prefiero esta situación que, este... ¿Cómo se llama? Aquí está, precisamente, el sol de Sinaloa, nada más que aquí, permítame, este, acomodarlo, para que salga completo, completo. Ahí está. El sol de Chinaloa, damas y caballeros, aquí lo tenemos. Y dice, entre otras cosas, el sol de Sinaloa, dice que Ayuntamiento de Culiacán despiden a los funcionarios en campaña, dice aquí, en este caso, dice que por realizar proselitismo en horario de oficina, fueron retirados de su cargo. Y dijo, ándale, canne, hijo, así está la cosa, así hace el Ayuntamiento de Culiacán, damas y caballeros, lo cual me parece muy bien de parte de ellos. ¿Por qué? Porque esto no se vale matar y le dilerón. Si la estás jugando, este, te la tienes que jugar con todo, ¿no? Y si te debes pedir permiso de irte, se supone que las campañas debe de haber dinero para pagar a la gente, ¿no? Antes era, bueno, luego platicamos lo de antes, pero bueno, así está la situación. Dice aquí, por realizar proselitismo en horario de oficinas, fueron retirados de su cargo, dice acá. Y dice acá, en Nacional serán cómplices de la corrupción López Obrador, ¿no? En referencia a quienes están en contra, jueces que están en contra de esta situación de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que le llaman ahora, para obviar tiempo, la ley, quién sabe qué, este, de Zaldívar, ¿no? No es la ley Zaldívar, es la reforma al Poder Judicial, que la ciudadanía ha estado exigiendo. Ah, ahora resulta que no, que es anticonstitucional, ¿no? Dice aquí, este, el Sol de Sinaloa, miren, aquí están estos jóvenes, dice, contra el rezago educativo, este, el regreso precisamente al ámbito escolar, dice, sector sin despegar, permanece crisis para constructores, dice aquí, el sector de la construcción, dice acá, boom, inmobiliario, vigilan a empresas que construyen torres, dice acá, y finanzas están en quiebra, las mujeres empresarias, dice aquí, entre otras cosas, cultura, dice, semana para el buen vivir a través del arte, dice aquí, entre otras cosas, y déjenme decirles aquí que, también en Deportes Dorados, es un equipo que va en crecimiento, dice aquí, entre otras cosas, oh, cielo, leoncio, y miren, déjenme ver si tengo aquí, la información que escribí ayer, sí, aquí está, aquí la tengo, oh, cielo, leoncio, esto es de ayer, de Baja California, porque no salen los números, ¿no? aquí, y los puse ayer, pero resulta de que ayer nos bloquearon, y bueno, vamos a poner aquí, Sinaloa, ¿cómo está? Digo, con un día de diferencia, en este caso, en este, entre son, Baja California, vuelve a darles un día antes, ¿no? Pero para poderlo comparar un poco, para que vean el desgarriate que trae, no de una, pero es rico, ¿no? Son, en Sinaloa, 37 mil, 896 contagiados, de los cuales han muerto un total de 6 mil, fíjense, ya se rebasó los 6 mil, 6 mil, este, 53 personas, en este caso, le fue mal a Sinaloa, en estos días que no hicimos el programa, ¿no? Y bueno, déjenme decirle, así está la cosa, ayer se nos cayó, entonces fue, este, sábado, domingo y lunes, ¿no? Y se brincó hasta 6 mil, bueno, así está el caso de Sinaloa, los números, ¿no? Vámonos ahora hasta Hermosillo, Sonora, pueblío noble y sencillo, de allá de la orilla, vamos a ver qué dice en Hermosillo, el periódico Expreso, espero que este sí, haya sucedido de la fecha de hoy, porque, sí, es de hoy martes, precisamente, oh cielos, ¿no? Dice aquí, está precisamente Expreso, dice, entre otras cosas, este, Expreso, que habla de Gal Gadot, dice aquí, no sé quién sea, pero, si es esta chica, oh cielos, leoncio, cuando sea grande, quiero ser, no, 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 no es cierto, este, vamos a ver aquí, qué dice, en este caso, el periódico Expreso, de allá de Hermosillo, dice que, este, que Gal Gadot, Gal Gadot, dice, perdió parte de un dedo, dice aquí, oh cielos, leoncio, pero, ¿quién se fija en ese dedo que perdió? Dice, firma gobernador convenio con la Comisión Federal de Electricidad, subsidio a la luz, ya es oficial, dice, Pavlovich, beneficiará a las familias de los 72 municipios de Sonora, dice, oh cielos, ¿no? Bueno, así está la cosa, dice, Kitty Gutiérrez Mazón, dice aquí, general, familias de las comunidades rurales son una prioridad, dice aquí, en este caso, dice, activan modelo, dice, modelo anticipa Educando Sonora en dos escuelas, dice aquí, dice que emocionan, emociona a niños, regreso a las aulas, dice aquí, entre otras cosas, y vamos a los números en México, dice aquí, expreso que México, mil ciento cuarenta y tres casos de, de lunes, dice aquí, ciento sesenta y seis muertes de lunes, dos millones trescientos veintinueve mil, quinientos treinta y cuatro contagiados, a nivel general, ¿no? en el país, a la fecha van, doscientos quince mil, ciento trece muertes totales, damas y caballeros, en el país, damas y caballeros, así son los números, hasta ahorita, del C diecinueve, damas y caballeros, más, lo que vaya resultando, por acuérdense, de las complicaciones, y todo eso, y están, si los consideran, o no parte, entonces, por eso, los suman, y estamos hablando, de arriba, de trescientos cincuenta mil, gentes, que han, tenido implicaciones, por alguna, u otra forma, con el C diecinueve, o cielos, ¿no? dice acá, en, en este, en el caso específico, de Sonora, damas y caballeros, dice expreso, que, tuvo sesenta y ocho casos, de ayer lunes, una muerte, de ayer lunes, a la fecha, Sonora, vamos a anotarlo aquí, en este caso, tiene un tanto como, dice que tiene, setenta y dos mil, contagiados, setenta y dos mil, cuatrocientos sesenta y cinco, si, se dice fácil, ¿no? cuatrocientos sesenta y cinco, contagiados, y a la fecha, han, este, fallecido, seis mil, así, seis mil, doscientas, siete, este, personas, ¿no? Esos, los números, de Sonora, y bueno, Sinaloa, casi, 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 menos de doscientas, de diferencia, ¿no? Este, va avanzando muy rápido, este, Sinaloa, acuérdense que durante mucho tiempo, Sonora tenía, menos fallecimientos, que, este, que Sinaloa, y Baja California, ¿eh? Ojo, teniendo más contagiados, entonces, es el nivel de eficiencia, que viene a tener, precisamente, en este caso, que viene a tener, este, Sonora, y que no tiene, vamos a decir, este, concretamente, este, que no tiene, este, Sonora, y Baja California, ¿no? Eso es un, eso es muy importante, bueno, en fin, ¿qué más dice aquí, el periódico Expreso, damas y caballeros? Dice acá, que en el mundo, este, son setecientos noventa y siete mil, quinientos setenta y tres casos, este, de lunes, así, así, setecientos noventa y cuatro, casi tres cuartos de millón, de personas, ¿no? Dice aquí, este, casos de lunes, doce mil cuatrocientos setenta muertes de lunes, a la fecha van ciento cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y dos casos totales, de los cuales tres millones ciento cuatro mil setecientos cuarenta y tres son muertes totales en el mundo, damas y caballeros, es decir, ya rebasamos los tres millones de personas, y dice aquí, este, Coca Champions, dice, inicia el camino hacia las semifinales, otro torneo de fútbol, ¿no? La Coca Champions y la Pepsi Champions, y la, este, eh, Champions League, y la Champions de Champions, y el, bueno, en fin, aquí estamos y tenemos unos niños ahí esperando entrar a una aula, parece ser que así es la foto esta que está aquí, y dice además, en este caso, que este comercio ilegal de animales, y aquí está, un armadillo, dice, la pandemia no detiene esta lucrativa actividad, lamentablemente, con estos animalitos, dice aquí, apoyo del C5, dice, permite rescate de noventa y siete migrantes, extra, extraviados en el desierto de Arizona, dice aquí, y en Hermosillo, bomberos y policías, dice, piden, este, mejoras, a la ley de jubilación, y pensión, damas y caballeros, como es su derecho, oh cielo, leoncio, no sé por qué, este, en todos lados están haciendo eso de robarse, lo de la expansión, por eso dije, nada más, déjeme a mí seis años, a listecal y damas y caballeros, oh cielo, leoncio, y verán cómo, este, puede resurgir esa situación, y no hay que entregársela a la federación, y fíjense, una buena noticia para Arizona, ayer se presentaron, cincuenta, setecientos cincuenta casos de, contagiados de COVID, y cero defunciones, eso es genial, damas y caballeros, oh cielo, leoncio, para que ustedes vean que, sí se puede, sí se puede, bueno, ahí está, damas y caballeros, la información, de lo que dice aquí, el periódico, este, sonorense, expreso, damas y caballeros, para que usted, esté bien informado, y de ahí, nos vamos, hechos, la mocha, dijera el Rigo Campos, que anda en campaña, un saludo al Rigo, y dije, estamos, nos vamos, hechos, la mocha, porque el Rigo tiene que ser, el diputado, por el primer distrito, estatal, electoral, damas y caballeros, así de que, toda la gente del Valle, vamos a apoyar a Rigo Campos, los demás, nada tienen que hacer, en el Congreso del Estado, y menos Manuel Guerrero, oh cielo, leoncio, vamos a ver, que dice aquí, en este caso, el periódico, Tribuna de San Luis, tribuna de San Luis, aquí lo tengo, oh cielos, miren, le dice aquí, tribuna de San Luis, que en la semana, detectan incremento, de casos, C19, dice aquí, entre otras cosas, oh cielos, dice que, este, detectan incremento, de casos, de C19, durante la semana, dice, sobreviven, 13, dice, identifican víctimas, de trágico accidente, dice acá, en este caso, dice, con relación al choque, de un tractocamión, contra un auto, en la avenida Obregón, y calle 42, se supo, que murieron al instante, Alma Guadalupe, e Isadora, y que tristeza, nada más, y que veros eso, lo demás, de alguna manera, se regla, dice aquí, vean ustedes aquí, esta situación grave, dice, persecución del valle, del valle, de Mexicali, acaba, persecución del valle, Mexicali, acaba en San Luis Río Colorado, dice aquí, entre otras cosas, y dice aquí, intensamente, dice, Mola Ferté, en el cierre, de una época, oh cielos, que emoción, que noticiono, no tiene noticias locales, pero si sacan a Mola Fert, en el cierre, de una etapa, intensamente, ay güey, fíjense nada más, pero cómo es que pierden el tiempo, con este tipo de tonterías, digo, quién sabe quién es, Mola Ferté, no, me infarté, ah, la persecución del valle, de Mexicali, se acaba en San Luis Río Colorado, dice, los hechos, iniciaron en los últimos, en los límites de Baja California, a cargo de la Guardia Estatal, terminó, en esta ciudad, en un vehículo sospechoso, provocó un accidente, en la avenida Carranza, y calle 2, con un automóvil rojo, del que, presuntamente, hubo una persona lesionada, en el sitio personal de bomberos, voluntarios, prestó apoyo, dice aquí, en este caso, en tribuna de San Luis, dicen, dicen acá, que con una nueva estrategia, urgen disminuir los asaltos en negocios, dice, comercios, piden a clientes, no ingresar con gorra, sombrero, o capucha, ni lentes oscuros, dice aquí, entre otras cosas, y dice aquí, rescate internacional, India envía ejército, para frenar contagios, dice aquí, entre otras cosas, un país que está, en una franca desesperación, y que tiene, al dirigente, al presidente, más carismático del mundo, está hoy por hoy, en los primeros sitios, damas y caballeros, oh cielos, bueno, de aquí nos vamos, echos la mosha, como dijera el rigo Campos, pero echos la mosha, este, a Moshilandia, vamos a ir acá, allá a ver qué dice, en este caso, trututun, qué dice aquí, oh cielos, miren nada más, déjenme quitar esta, esta parte, porque, este, me da risa, cómo traducen, esta parte, pero bueno, vamos a ver, qué dice acá, en este caso, el periódico, este, esto es Tribuna de San Luis, nos vamos hasta, el Yuma San, damas, digo, el Arizona Republic, más bien dicho, digo, me hago en bolas, con los nombres, pero, vamos a ver, el Arizona Republic, damas y caballeros, aquí lo debemos de tener listo, para que usted lo pueda ver, y nada más, es cuestión de acomodarlo, verdad, y aquí está precisamente, este, este periódico, el Arizona Republic, para que vean ustedes, que es el completito, el de hoy, así de que un saludo, fíjense, nada más, esta, no, este, este, el Home and Garden Show, dice aquí, y bueno, vamos a ver, qué dice el Arizona Republic, acá no le entiendo, de qué se trata, pero aquí está, y dice el Arizona Republic, en su nota importante, dice, tus boletos, o tus boletas, no, tus secretos, dice aquí, en la nota más importante, tus boletas, tus secretos, y dice a un lado, que Arizona, no obtendrá, el décimo escaño, en la Cámara de, este, diputados, de los Estados Unidos, el censo estatal, tiene menos, de 80 mil residentes, dice aquí, entonces, no se alcanza, el escaño, que se consideraba, que se iba a obtener, para Arizona, damas y caballeros, oh cielo, de eso vamos a hablar, porque hay un movimiento, de redistrictación, en Estados Unidos, y que hace, alguna pérdida, para, este, California, pero ahorita, lo vamos a ver, con mayor precisión, acerca de esta situación, qué más sigue diciendo, aquí, el periódico, en este caso, el periódico, el Arizona Republic, dice aquí, dice, tus, tus, este, boletas, tus secretos, no, o sea, tus votos, tus secretos, es una cosa así, y aquí está, estos jóvenes, precisamente aquí, haciendo conteos, dice aquí, y dice, entre otras cosas, que, Cyber Ninjas, dice, que es contratado, por, el, el Senado de Arizona, no, este, para contar, las boletas, del condado, de Maricopa, que pide a la corte, que mantenga, sus procedimientos, en silencio, es decir, que hagan este conteo, porque acuérdense, que hay dudas, sobre los resultados, de la elección, y en Maricopa, siempre han sido, republicanos, y resulta, que aparecen, con menos votos, de lo que se esperaba, no, y esto, le quitó, a los republicanos, muchas posibilidades, tanto así, que perdieron, este, la representación, y por primera vez, este, Arizona, tiene representantes, diputados, y senadores, demócratas, y gacho, y entonces, ¿por qué? Porque hubo un fraudezote, del tamaño del mundo, y así está todo, convulsionada toda Arizona, que no creen precisamente, por eso dice, tus votos, tus secretos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, así están las cosas, también dice, en este, parte importante acá, enseguida, dice aquí, que en el, el censo del 2020, dice, California, pierde un escaño, en el congreso, a medida que Texas, gana dos, es decir, este, no lo gana Arizona, lo pierde Arizona, este, pierde, pierde uno California, y no logra uno más Arizona, y en cambio, Texas gana dos escaños, damas y gobernos, entonces, se va a convertir, en una potencia electoral, que era, realmente California, en fin, así están, las cosas con la redistribución, que se está haciendo, en Estados Unidos, damas y caballeros, y ahí sí está la información, dice aquí, el Arizona Republic, también dice acá, entre otras cosas, que el Partido Republicano, se esfuerza por obtener donaciones, durante la auditoría electoral, dice que está buscando, la manera de tener donaciones, durante la auditoría electoral, damas y caballeros, en esta situación, porque están revisando, voto por voto, casilla por casilla, ante los desmanes, que hubo, en el pasado fraude, digo, este proceso electoral, que supuestamente, hizo que perdiera, Donald Trump, no, cosa rarísima, no, este, que se dio, y bueno, que grave, y que patético, pero así está la cosa, en ese golpe de estado técnico, que existe en Estados Unidos, por si usted tenía, dudas al respecto, dice acá, obviamente, aparece la chinita, está relacionada con, la película, No Malanda, dice aquí, entre otras cosas, como la ganadora, de los óscares, no, dice acá, también, este, trae una información, acerca de que el caso, de control de armas, sigue adelante, dice el US Today, también dice, que la bandera, sin, quinta, duplica su tamaño, la, Blackfire, dice, duplica su tamaño, no sé qué quiere decir, pero así, ah, en esta situación, no le entiendo qué quiere decir, pero bueno, a fin, hablando, cuando veo este tipo de notas, me acuerdo de mi querida Claudia, este, Claudia Fierro, espero que esté muy bien, guapa siempre, y prófuga del COVID-69, que por cierto, necesito hablar con ella, pero bueno, un saludo a mi querida Claudia, espero que esté muy bien, y vámonos a ver, qué dice acá, entre otras cosas, damas y caballeros, el periódico, este, en este caso, el periódico de, 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 este, de aquí de Yuma, precisamente, esto es lo que dice, el Arizona Republic, nos vamos ahora, a ver qué dice, el periódico de, local de Yuma, damas y caballeros, oh, cielos, dónde está, ese hermoso periódico, a ver, déjeme ponerlo aquí, nada más que, aquí sí, necesito hacer, labor de ingeniería, oh, cielos, leoncio, por qué, tengo que hacer todo este tipo de proceso, en pleno proceso de transmisión, por qué, oh, cielos, vamos a ver, si ya puso la gachinita, dice aquí, vamos a ponerlo, aquí está, ahí está, listo, damas y caballeros, dice aquí, Yuma San, dice, entre otras cosas, qué dice el Yuma San, dice ahí en la esquina, que el, ahora sí que el llamado, en este caso, de California, este, no tiene los suficientes números para votar, decir, precisamente en este recuento que se hizo de California, no tiene las suficientes, este, presencias para el voto, dice aquí, eso se refiere a la pérdida de un escaño, también dice que, este, las finanzas de la ciudad están en, muy buena forma, dice aquí, en este caso, viene la, la, cómo se llama, la, 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 ahora sí que la pizarra, con los datos específicos, de lo que vienen siendo los números del, C-19 en términos generales, y dice aquí, particularmente, que, en Estados Unidos, a la fecha, se tienen, algo así como, 32 millones, 124 mil, 385 casos, de C-19, de los cuales han fallecido, 572 mil, 666, damas y caballeros, es el número que tienen hasta ahorita, de, este, de funciones en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, dice acá, entre otros casos, que, este, el caso específico de Arizona, en este caso, lleva a la fecha, 859 mil, 487, contagiados, y a la fecha, han muerto, 17,268, esos son los números, en el caso, del condado de Arizona, que ahí sí tienen los números, en el condado de Arizona, tienen, 37 mil, 46 contagiados, de los cuales han muerto, 830 personas, ¿no? Es, verdaderamente, un, este, una, una eficiencia, muy alta, la que tiene, precisamente, el condado, de Arizona, mis felicitaciones, genial, eso es muy bueno, damas y caballeros, lástima, que, en los otros contados, no se publique así, la pizarra, como lo hace aquí, el, you, mas and damas y caballeros, pero bueno, ahí está la información, de aquí, nos vamos, hechos, la mocha, hasta Los Ángeles, para ver qué dice, el periódico, la opinión, la opinión, qué dice, respecto a esta situación, ya ven que este periódico, es malísimo, como él solo, pero bueno, es un, el único periódico español, digo, en español, en esa zona, que tiene, más o menos, gente, no, dice aquí, opositores, del gobernador, Newsom, certifican, las firmas, para una posible, destitución, dice aquí, en este caso, si están queriendo destituir, hace rato a Newsom, desde hace un buen rato, pero no alcanzan, este, al parecer, aún no les alcanza, las firmas, en esto, de lo que le llamo, la destitución, o el referendo, respecto a si continúa o no, el gobernador de California, damas y caballeros, dice acá, regreso, a las aulas, dice aquí, en este caso, la opinión, dice, las clases presenciales, en el distrito escolar, de Los Ángeles, ponen a prueba, medidas, anti C19, dice aquí, y también, dice acá, más adelante, que si eres dueño, de un pequeño negocio, afectado por el C19, apúrate, a solicitar, tu alivio, dice aquí, la alianza de mujeres campesinas, lucha contra viento y marea, por hacer valer sus derechos, Trevor Bauer, de los Dyers, cree, que las celebraciones, de los conrones, deberían, normalizarse, en las grandes ligas, eso es lo que él dice, muy bien, me parece muy interesante, esa parte, oh cielos, vámonos ahora, a ver qué dice, en este caso, Los Ángeles Times, damas y caballeros, oh cielos, aquí debemos de tener, aquí Los Ángeles Times, entre otras cosas, para que usted, norme su criterio, respecto, a esta situación, y vamos a, revisar este periódico, que es del, ahora sí, que tamaño estándar, y pues hay que estar aquí, al pendiente, de esta situación, oh cielo, leoncio, vamos a ver, qué dice Los Ángeles Times, antes que nada, déjenme ponerlo, ahora sí, que en el tamaño adecuado, oh cielos, on time, on time, ahí está, ahora sí, déjenme acomodarlo, aquí para que ustedes, ya lo puedan ver, tranquilamente, a Los Ángeles Times, y lo puedan ver, ahora sí, que a los ojos, dice aquí, en este caso, dice que, en el caso específico, del gobernador, este, este, en este caso, la consulta, este, para ser, para ver si el gobernador, sigue adelante, dice, en este caso, dice que el gobernador, defiende su historial, ya que la campaña, impulsada por el partido republicano, para estar en la boleta electoral, no le entiendo aquí, a qué se refiere, pero dice aquí, en este caso, particularmente, que, que, este, se refuerza, precisamente, el, este, la consulta, precisamente, para destituir, al gobernador, de California, dice, también que, en este caso, que el gobernador, defiende su, su carrera, precisamente, este, en el manejo, precisamente, ante el manejo, de la campaña, que está haciendo, el partido republicano, dice, este, en este caso, dice aquí, para estar, en la boleta electoral, no le entiendo aquí, qué es lo que, en concreto, quiere decir, ni con el traductor, logré entenderlo, pero bueno, aquí está, lo que dice, el periódico, Los Ángeles Times, Damas y Caballeros, entre otras cosas, y pues, seguimos hacia, el parte inferior, del periódico, la parte media, dice, en este caso, que California, pierde, un asiento, en el congreso, precisamente, por la, caótica, distribución, dice aquí, este, en un, pierde un escaño, se avecina, una redistribución, caótica, de distritos, dice aquí, en esta situación, por los cambios, y esto, no les, a buena apariencia, no les conviene, por la cuestión, de que pierden representatividad, como ha estado, uno de los estados, más poblados, entonces, es una situación, este, complicada, no, dice que la EPA, permitirá, que el estado, establezca reglas, para los automovilistas, dice aquí, en este caso específico, este, también viene acá, acerca de lo que viene siendo aquí, los cambios, respecto a esta situación, de la redistribución, de redistribución, y ahí está precisamente, el caso de los, de los lugares, que pierden un, pierden escaño, son los color naranja, si, los que ganan, si es este, Texas, que es el azul, y otros que se ponen aquí, a ver, miren, este, este, los que pierden, son los que están en naranja, y los que ganan, son los, los que ganan uno, son los que están, azulito, más intenso, y el que gana, con más grande, es, que en este caso, es, es Texas, gana dos, no, así están los, el cambio, de la redistribución, caótica, que califica aquí, el propio, este, como se llama, periódico, Los Ángeles Times, y aquí dice, que precisamente, se continúa, esta situación, que no es, la adecuada, dice aquí, que, este, no está razonada, y miente, ¿por qué? porque California, tiene, un enorme cantidad, de población, este, flotante, que es la que no cuenta, porque no tiene, su domicilio oficial, en California, pero vive en California, ojo con esa parte, y ese es un problema, por lo cual, están ellos hablando, de que es un, que es caótica, la situación, ojo, en este caso, no, hay que ponerse muy truchas, porque si no, se los van a comer, estados como, Texas, por el tamaño que tiene, no, siendo el estado más grande, de los Estados Unidos, no, así de fácil y sencillo, no, también dice acá, entre otras cosas, no, dice que, las divisiones, amenazan con descarrilar, la respuesta, al COVID-19, de parte de Biden, dice aquí, entre otras cosas, no, y dice, a ver, dice que, aquí, donde me perdí, dice, esto es lo que dice aquí, este, que decíamos acá, que, que, ya dijimos, lo de que perderá California, precisamente, esta situación, bueno, en fin, así está la cosa, oh cielo, leoncio, y bueno, vamos a otro asunto, damas y caballeros, algo que está provocando, escozor por todos lados, es esto, que aquí, está un tanque, ustedes se lo pueden ver aquí, dice aquí, este, las divisiones, amenazan con descarrilar, la respuesta, en este caso, de, este, de Biden, por lo caso, del COVID, no, particularmente, dice acá, y una de las cosas, que les dice, es este barrilito, que está aquí, dice, este, dice que, la división, dice, frente a la costa de Los Ángeles, un vertedero de DDT, de tamaño asombroso, dice aquí, es el que se encuentra, una cantidad enorme, de barriles, no, una situación con DDT, no, y esto está provocando, en el sur de California, en este caso, en la costa de Los Ángeles, un problema, muy grave, de contaminación, damas y caballeros, oh cielos, así está la situación, para que ustedes, normen su criterio, respecto a esta situación, oh cielos, no, y dice, así dice, tamaño asombroso, dice aquí, en esta situación, y también, dice acá, entre otras cosas, este, como se llama, Los Ángeles Times, no, acerca de lo que viene, no, en el ámbito, de, de los negocios, ya entrando en esto, dice que, los piratas informáticos, de Facebook, están tratando, de estafar a la gente, pero usted, puede frustrarlos, y aquí viene, como, no, es lo que dice, aquí, Los Ángeles Times, damas y caballeros, para que usted, este, esté, realmente enterado, de lo que está pasando, en el mundo mundial, oh cielo, león, y así lo vamos a dejar, y de aquí, obviamente, es hora de pasar, corriendo, hasta el Imperial Valley Press, damas y caballeros, oh cielos, vamos a ver, este, que dice el Imperial Valley Press, y dejamos aquí, precisamente, el, este, como se llama, el periódico, Los Ángeles Times, que ya lo vimos, oh cielos, no, ahí está, y nos vamos, hechos la mocha, para ver, que dice, acá, este caso, los, el periódico, de, el Valle Imperial, el Imperial Valley Press, y dice aquí, entre otras cosas, que California, pierde, un escaño en el Congreso, por primera vez, en la historia, dice aquí, y también dice, que el voto, de la Junta, del Distrito de Irrigación, del Valle Imperial, anula, el acuerdo, un acuerdo, que nunca existió, que apareció allí, de momento, que traía, a todo mundo, vuelto locos, no, y miren, aquí está, precisamente, el mapa, que les decía, que había que ver, con más, mayor detenimiento, aquí se ve mejor, y si ustedes observan detenidamente, en este caso, cómo quedarían, después de que los Estados Unidos, los representantes, aquí está, precisamente, cuántos son los votos, California, este, tendría aquí, a ver, si lo puedo ver detenidamente, aquí, tiene, híjole, no lo alcanzo a ver, a ver, déjenme ver, sí, tiene 50, ay, no, cierto, no puede tener tantos, no, no lo alcanzo a ver, tiene 22, dice aquí, sí, tiene 22, bueno, ahí están los números, no, no, ahí dice aquí, Estados con, que ganaron dos, solo, el verde es nada más, este, es aquí, Arizona, los Estados que, este, no, y vienen los números, pero aquí no lo entiendo, honestamente, discúlpenme, pero es que no alcanzo a verlos bien, dice aquí, Estados con, que ganaron uno, son los verdes, estos, están aquí, y, este, y, dice que no, cambió nada, son los blancos, los que no, los que están blancos, no cambió nada, no, y, este, Estados que perdieron uno, están los que están, no, aquí, moraditos, estos morados que están aquí, son los que perdieron uno, así está, por cuestiones de población, nada más, y caballeros, para que usted, norme su criterio, sobre esta situación, de la redistribución, es de, de acuerdo al censo, 2020, damas y caballeros, es como se, ubica esta parte, para que vean que los gringos, en eso complican, esos son los procesos, y no tiene un instituto electoral, eso lo manejaron, a través del consejo, del, vamos a decir, lo que sería, es que el, 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 el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, allá de Estados Unidos, y eso es lo que establecen, y no hay un, registro, este, federal, de electores, electorales, de toda la electoración, nada de eso, no, este, así de fácil y sencillo, para que vean, que es un gobierno, no es una serie de fracciones, no, que se están peleando, no, ahí está, lo que dice aquí, el Imperial Valley Press, damas y caballeros, en términos informativos, para que usted, se, este, revise detenidamente, esto, también dice que, la Suprema Corte, asumirá el derecho, el derecho a portar armas, de, en, en, legítima defensa, y la Corte Suprema, va a ser la que va a, definir, esta situación, oh cielos, y también dice que, los científicos, hasta un 20, hasta 25 mil barriles, en el verdadero, de DDT, en el Pacífico, allá en California, damas y caballeros, y finalmente, les diremos que, según el Imperial Valley Press, este, desde, los obituarios, para el día de hoy, Barbara, Barbara Cox, de 91 años, este, de Broly, de falleció, Leslie Parson, de 59 años, en Broly, también, y Ernestina Espinosa, de 85 años, en el centro, damas y caballeros, descansen en paz, estas mujeres, Barbara Cox, de 91, Leslie Parson, este, de 59 años, ambas de Broly, y en el centro, Ernestina Espinosa, de 85 años, damas y caballeros, descansen en paz, ¿no? Bueno, vámonos a otro asunto, y ahora sí, déjeme cortar todo tipo de comunicación, con periódicos, y cuanta cosa, y regresar a las andadas, aquí estoy, hola, ¿cómo están ustedes? Para decirles que tenemos que ver, ahora, a Z libre como el viento, vamos a buscar aquí, a Z, damas y caballeros, oh cielo, leoncio, antes de que otra cosa, este, ocurra, para poder ver, qué noticias no tiene, Z libre como el viento, oh cielos, y acá, tenemos que cambiar, la estrechez, intelectual, para poder ver, precisamente, lo que tenemos acá, en el caso específico de, a ver, vamos nomás aquí, cambiar aquí, a ver, déjeme ver aquí, este, que no lo puedo, antes lo estaba haciendo muy a todas, sin ningún problema, y ahora resulta que no me, no me quiere dar, esta cosa, oh cielo, leoncio, qué es lo que está sucediendo aquí, no puede ser posible, que no me puede dar aquí, bueno, vamos a ver, este, qué dice acá, en este caso específico, no, este, vamos a ver, aquí, trun, 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 a ver, vamos a ponerle aquí, Baja California, y no me quiere dar los periódicos, aquí se anda poniendo los moños, este, los de OEM, de por sí son malos, y todo, con mal servicio acá, hijeles, no, no puede ser posible, pero vamos a ver, qué dice, Z libre como el viento, aquí lo tengo, nada más que, permítame, hacerlo más pequeño, porque esto está, gigantesco, porque estaba acá, en este caso, vamos a ver, si lo podemos acomodar aquí, en esta situación, si ahí está, ahora déjeme hacerlo grande, a Z libre como el viento, y, ahí está, discúlpenme tantito, porque aquí sí, verdaderamente, se requiere, hacer labor de ingeniería, para poder, acomodarlos, vamos a ver, si es cierto, ahí está, ahí está, ahí está, no, todavía le falta, otro poquito, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí, aquí tenemos Z libre como el viento, dice aquí, entre otras cosas, dice, este, Z dice aquí, que adultos mayores reclaman cambios en estrategia anti-C19 en Tijuana, dice aquí, guardia nacional investiga pelea, este, pelea de sus elementos en entrenamiento, dice aquí, en entrenamiento, dice acá, dice, por otro lado, dice, este, dice aquí, que satisfacerse de sangre haría daño a democracia y poder judicial, dice Arturo Saldívar, en su comentario que aparece precisamente en el periódico Milenio, dice aquí, entre otras cosas, dice Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ministro del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, reconoció que este martes 27 de abril, que la reforma al poder judicial de la federación ha sido opacada por la inclusión de un artículo transitorio, sí, totalmente, se están olvidando de lo esencia para tratar de hacer escándalos sobre un artículo transitorio que le permite, que le obliga, que le mandata, sí, permanecer dos años en el cargo, en la presidencia, homenaje a Francisco Hagenbeck en la file, y dice aquí, no sé quién sea, pero bueno, homenaje a este señor, y dice aquí que mañana inicia, pre-registro para vacunar contra el C-19 a personal de 50 a 59 años, damas y caballeros, dice aquí esta parte, y también dice Disneyland o Disneylandia prepara su reapertura para el 30 de abril, dice aquí entre otras cosas, también dice que colectivos de LGTBHMP3 interpondrán, denuncia contra la iglesia católica por promover el voto, ándale canijoneo, así está la cosa, dice aquí, esta situación que es grave, dice aquí que matan a mujer policía en Tecate, dice aquí, entre otras cosas, y falso que se excluye a médicos privados en vacunación contra el C-19, dice López-Gatell, no andan haciendo un grillerío estos mingos médicos tercermundistas, no se puede descartar tercera ola de C-19 en México, dice López-Gatell, pero por supuesto que no, ni la cuarta ni la quinta, si no nos ponemos truchas, oh cielo, Leoncio, qué fácil es decir las cosas, así como algunos lo pintan, oh cielos, no, este, así está patético el panorama, oh cielos, bueno, esto es lo que dice, zeta libre como el viento, damas y caballeros, y bueno, pues vámonos ahora a otro asunto, y vamos a Tijuana, ahora sí apareció el periódico, el periódico de los anuncios en primera plana, no, qué vergonzoso esa situación, de convertirse en periódico serio a un pasquín, que anuncia cosas raras ahí, no, bueno, aquí está precisamente el Frontera, y dice aquí, le gana Luismi a los Oscar en Google, dice aquí en el ámbito de espectáculos, dice asesinan a dos en menos de nueve horas, dice aquí, allá en Sonora, allá en Sonora, en Tijuana, damas y caballeros, oh cielos, dice aquí también, este, este, frontera, frena tercera ola de COVID-19, vuelta a clases, dice aquí, la vacunación del personal educativo en todos los niveles de Baja California, se realizará a la par de una nueva ola de contagios, señala el secretario de salud en el estado, fíjense nada más cómo lo manejan para crear pánico estos cuates, no, la verdad es que hacen un periodismo de tercer mundo, no, este, quieren ganar auditorio poniendo comerciales en su primera plana, digo, por favor, hay un poco más de ética periodística, señores, de los gilipollas, José Urquidi dice, gana un OER juego de temporada, no, así gana un OER juego de temporada, dice allí, así lo dice el periódico de los gilipollas, no, dice acá, entre otras cosas, dice, San Felipe puede ser referente turístico de Baja California, dice Hank, pero no tiene vocación turística San Felipe, por más que le quieran buscar, no es así, damas y caballeros, en fin, San Felipe necesita, es un pueblo trabajador, no es un pueblo que le guste nada más la pura pachanga, no, dice aquí, este, coronavirus cancela México, compra a India de vacunas, dice aquí, precisamente, en este caso, dice, debate, no hay candidatos a la alcaldía de Rosarito, dice acá, este, síguelo a través de Wiri Wiri Wirito, dice acá, en este caso, este, el debate, no sé qué horas va a ser, pero bueno, aquí repuntan, dice, los días de alta violencia, dice aquí, en el ámbito nacional, dice, los gilipollas, no, hasta que le pusieron más noticias, no, como que se, de hacer un cuenta que están perdiendo mucho, un hombresote del tamaño del mundo, y no, este, lo apoyan para otras cosas más importantes, no, como que el nombre fuera tan importante, el periódico, oh cielos, no, vamos a otro asunto, y vamos a ver qué dice, por su parte, el periódico, el sol de Tijuana, aquí lo tenemos para todos ustedes, para que usted norme su criterio, respecto a la información, a vida y por haber, oh cielo, leoncio, para que no digan que no les dije, aquí está, el sol de Tijuana, y dice aquí que, en la mañanera, López Obrador, lanza amenaza, a los jueces, dice aquí, entre otras, no lanza ninguna amenaza, simple y sencillamente, les dice que, este son, este, pues se oponen a, lo más importante, no es la permanencia de Saldívar, la permanencia de Saldívar, es para que se garantice, que se aplique bien la reforma, al poder judicial, y saquen a tanta basura, obviamente los que se oponen, oye, dice, pero por favor, me vas a tumbar aquí, no, pues están a favor de la corrupción, así de fácil, o sea, para qué nos hacemos tontos, pero se trata de que la oposición, de que esté desviando la atención, precisamente porque les van a tumbar a la gente que ellos metieron ahí, oh cielos, cómo llegó fulano, no, pues que lo impuso el pan, y este, no, pues lo impusieron los, esto lo impusieron los priistas, no, pues así de fácil, dice acá, Baja California, el sol de Tijuana, dice, sin alerta roja, por violencia política, dice, informe, informe el INE, Baja California, sin alerta roja, por violencia política, entonces, eso no tiene ninguna razón de que lo diga, ¿no? O sea, este, que esté en calma, no quiere decir absolutamente, no quiere decir que sea una mala noticia, ¿no? Dice acá, dice, transportistas exigen seguridad, dice aquí, nos han asaltado, nos han asaltado a compañeros, dice aquí, protestan los taxistas, y obviamente, pues siguen votando por los mismos, ese problema, son los mismos políticos corruptos, dice, grupos animalistas, evitarían el inicio de la temporada de taurina, dice aquí, entre otras cosas, dice, Baja California, en primer lugar nacional, asesinan a casi 100 mujeres en tres meses, en México se registran 715 homicidios, 240 en enero, 208 en febrero, y 267 en marzo, así de fácil y de sencillo, qué tristeza esta parte, ¿no? Que están acabando con nuestras mujercitas, y dice, se ahorra de qué o para qué, oh cielos, ¿no? Así están las cosas graves, 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 damas y caballeros, y de aquí, nos vamos, hechos la mocha para Mexicali, a ver qué dice el periódico, en este caso, este, la crónica, damas y caballeros, oh cielos, ¿dónde diablos anda la crónica, matar y leer y leerón? Aquí la tenemos, para todos ustedes, oh cielos, aquí está la crónica, también con una cabezota, al tamaño del mundo, que evita que haya más noticias, oh cielos, leoncio, pero por qué hacen eso, por qué no son tan decentes, ¿no? En este caso, oh cielos, ¿no? Mmm, mmm. dice aquí, este, aquí vamos a ver si, tenemos, suertuda, suerte o suertación, ahí está, oh, no, ahora sí apareció, a la primera de cambio, oh cielos, me parece muy bien, aquí está la crónica, y dice, no trae números, ya le llegaron al Chayotín, al día de hoy, oh cielos, dice la crónica, aquí está, para que ustedes puedan ver, dice, aquí que, identifican a generadores de violencia en el barrio, dice aquí, tras meses de incremento de violencia en la región, fiscales de Baja California y Sonora, acuerdan intercambio de información e inteligencia para combatir a los peligrosos criminales, oh cielos, así está la cosa, y dice además aquí, dice el ámbito policíaco, asesinan de un tiro a guardia en antro, dice el relajo, así de fácil y de sencillo, fue el asesinato arterio, que le dieron aquí, a un policía, a un guardia más bien dicho, en este caso, bueno, también dice acá, que inicia vacunación en Mexicali, vacunación en Mexicali hoy, y Tijuana, nada más en Tijuana y Mexicali, en este caso, de acuerdo a los apellidos, acá en el Fax dijeron que no, abierto, dice Luis, me dice impone al Oscar, dice en el ámbito espectáculos de Mexicali, dice tiene San Felipe, todo para ser referente turístico de Jorge Han, dice aquí Jorge Han, a lo mejor ya anda viendo dónde va a poner, negocitos, oh cielos, no más con que no llegue a sus mudrosos casinos, todo está bien, vamos a ver, en este caso, es lo que trae la crónica, como pueden ver, no trae nada, damas y caballeros, no trae nada de información, qué patético es este tipo de situaciones, pero vamos a ver otro, otro caso más patético, en este caso, es la voz de la frontera, que con tanto espacio, ni siquiera le han dado, más movimiento, a la noticia local, pero vamos a ver qué dice aquí, la voz de la frontera, dice acá que India envía ejército para frenar contagios, aumenta el rescate internacional, dice aquí, entre otras cosas, India está en una situación católica, dice serán atendidas 44 mil 703 funcionarios, dice aquí, serán atendidas por 44 mil 703 funcionarios, dice habrá en Baja California 4 mil 772 casillas electorales, dice aquí, por primera vez serán comicios concurrentes, podrán votar 2 millones 919 mil 777 ciudadanos, los van a votar por Morena 2 millones 900 mil ciudadanos, los demás van a votar por el pripanato, jajajaja, qué gacho, dice así contra importaciones, dice afectará papa de Estados Unidos cultivos mexicanos, dice aquí, entre otras cosas, dice sin, no hay sexto malo, Montlefert y el cierre de una etapa, oh cielos Leoncio, cómo me preocupa esta situación tonta, bueno aquí está Jorge E. Vega Zamora, dice Artaban, Artaban, este, Novoa Vásquez, Alfredo Jiménez Trago, Artaban, Novoa Vásquez, no son indígenas, y aquí, dice Jorge E. Vega, no son indígenas, aquí dice, entre otras cosas, ah, porque al INE se le prendió el foco, de sacar de última hora, que tenían que entrar indígenas también, ¿de dónde van a sacar? Y digo, por favor, digo, así de idiotas, estamos, con estas ocurrencias de última hora, de esta cochinada, que se llama Instituto Nacional Electoral, bueno, ahora están protestando aquí, alzan la voz en defensa de sus derechos indígenas de Baja California, se manifiestan ayer en el Instituto Estatal Electoral, en protesta, porque no los toman en cuenta, para las elecciones del próximo 6 de junio, y personas ajenas a sus comunidades, están asumiendo las candidaturas que les corresponden, dice aquí, entre otras cosas, así están las cosas, y qué pena, ¿no? Dice, huye presunto agresor, matan a guardia afuera de un bar, y se elaboraba en el bar el relajo, ¿no? Así de fácil, y pues ahorita está difícil, porque mucha gente es altanera y grosera, ¿no? Bueno, tanto los que llegan, como los que están ahí, entonces, tienen que ser muy cuidadosos, oh cielo, Leoncio, así están las cosas, bueno, este ha sido nuestro recorrido informativo, damas y caballeros, en lo que vienen siendo los periódicos de la zona regional, como puede ver, hay muchas cosas que comentar, pero lamentablemente no se asientan, en los hechos más importantes, bueno, y la muestra la tenemos con los, este, ¿cómo se llama? Los periódicos gringos, que son más, más periódicos y menos pasquines, ¿no? Lamentablemente así es, pero bueno, así está la cosa, este ha sido nuestro recorrido informativo, por la zona noroeste, de México, suroeste de Estados Unidos, en lo que dicen las primeras planas, el boticario, ha llegado el momento cuchicuchesco, damas y caballeros, de que nos vamos a retirar, gracias, nos vemos a las siete y media, más tardas, damas y caballeros, espero que está, que no nos falle, y estar aquí al pendiente, ah, pero antes quería ver, este, a ver qué publicó aquí, el profe Pisteno, como dice el, este, el Javier, el, ¿cómo se llama? el, este, ¿cómo se llama? el condenado del, del, este, del Cadri, que no sé dónde anda, pero aquí anda el profe Pisteno, en, publicando, y es que cuando el profe Pisteno, tiene algo que decir, que por cierto, no lo he visto, para ver qué dice, aquí, ah, miren, aquí está, dice, en este caso, se lo va a poner aquí, para que ustedes lo puedan ver, tranquilamente, y aquí está, oh cielos, para que no digan que no, lo dije, y el profe Pisteno, no se me agüite, jaja, no se crean, aquí está, déjenme ponerlo, nada más aquí, para poderlo ver, tranquilamente, aquí está, dice, en este caso, que siga, convoca a todos los trabajadores, de la educación, a una reunión de información, y festejo, por motivo del 2º aniversario, del sindicato, este miércoles 28 de abril, a las 5.30, en avenida Luis de Velasco, 502, entre las calles, Río Fuerte, Río Mayo, de la colonia, progada, lleven su silla, confirmen su asistencia, por este medio, oh cielo, león, si, dice aquí, esto va a ser, a las 5 y media, de la noche, dice aquí, por un sindicalismo, con justicia, dice aquí, en este caso, el profe Pisteno, va a estar de mantenerle largo, por un sindicalismo, con justicia, Javier Gutiérrez Pisteno, este miércoles, 28 de abril, a las 5 y media, de la tarde, en avenida Luis de Velasco, 502, entre las calles, de Río Fuerte, Río Mayo, en la colonia, Progar, damas y caballeros, oh cielos, hay que estar allí, yo creo que me voy a descolgar, para allá, para que se le quite, al profe Pisteno, el 28 de abril, que es precisamente, pasado mañana, damas y caballeros, así que un saludo, para todos ustedes, y ahí le vamos a caer, al profe Pisteno, para que no se ande, haciendo del rogar, un saludo, al profe Pisteno, espero que esté muy bien, y bueno, ahí está, el comunicado, damas y caballeros, para que ustedes, tomen nota, y vayan a estar allí, y ya va a andar, el Gustavo Orozco, de seguro, bueno, gracias, nos vemos rato, portense bien, están ustedes avisados, y dice, ¿quién más nos faltó aquí? Nadie, no, vámonos entonces, gracias, 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 y nos vemos, a las siete y media, de la tarde, no se les olvide, tenemos una cita, hoy en la tarde, damas y caballeros, con esto, de lo que viene siendo, la información, y todo ese desgarriate, oh cielo, leoncio, en fin, qué cosas tiene la vida, adiós. Eres, y deos. Gracias por ver el video.